Mi nuevo deporte favorito en el Internet es imaginarme que todo esto que se está diciendo acerca de las inteligencias artificiales realmente es acerca del Internet. Y me explico. Últimamente he estado escuchando mucho acerca de cómo la gente tiene miedo, duda, incertidumbre acerca de qué va a pasar con las inteligencias artificiales. Y esto me trae todos los recuerdos a cuando yo era mucho más joven y llegaba el Internet. Es que ahora yo no sé si mi trabajo va a existir, porque va a venir una computadora que lo va a poder hacer todo. Eso decían del Internet que ahora todo el mundo va a poder investigar cualquier cosa y no se va a requerir de un sinfín de conocimientos específicos que la gente tenía cuando trabajaba. Es que hay mucha incertidumbre y yo no sé si todo esto que aprendí, digamos programación, va a aplicar ahorita con las inteligencias artificiales, que también pasó cuando llegó el Internet. Antes había gente que trabajaba en software, pero era una dinámica diferente de software. Y ahora que llegó el Internet comenzamos a tener estas conversaciones de si las cosas se descargan o no, o si el software se actualiza o no, o si tengo que aprender nuevos lenguajes de programación. Y quizás para mí por ahora lo más interesante son todas estas dinámicas de cómo las inteligencias artificiales están acompañando gente y que hay personas que ya no pueden vivir sin ellas y que todos los días les preguntan cosas. Igual que cuando llegó el Internet hubo una época por allá muy divertida que me tocó, donde durante unos años había gente muy joven que sí sabía usar el Internet, que llegaba a trabajar en oficinas y en las oficinas como que no entendían por qué ese chamaco se las sabía todas. Ya vemos el síndrome del ahijado, porque con el tiempo lo que acabó sucediendo es que las empresas acabaron teniendo por ahí a algún chamaco que medio le supiera. Empecé a aprender internamente el cómo usar el Internet y así fue por muchos años. Del otro lado, yo que fui esa persona chamaca, eras una persona con superpoderes porque podías googlear cualquier dato y de verdad que mágicamente sabías acerca de campos en los cuales la gente nunca hubiera pensado de la cual tú ibas a estar informado o informada. Pero veo que algo similar va a pasar con las inteligencias artificiales. Vamos a tener un buen de empresas que por muchos años no van a hacer uso alguno de las inteligencias artificiales y de repente capaz aparece una persona chamaca que se la sabe todas porque sabe usar chat GPT o porque desarrolla una inteligencia artificial que soluciona ese problema y si programa diferente o habla diferente con las computadoras, pero a fin de cuentas logra hacer que las computadoras hagan mucho más, igual que como cuando llegó el Internet. A ver si alguien más recuerda esta situación. Lo que sí es a la par interesante y preocupante es que las empresas que vivían del negocio del Internet en ese entonces hacían promesas salvajemente exageradas acerca de los beneficios de la web, que no me lo tomen a mal el tener el Internet. Es un beneficio inmenso por encima de no tenerlo. Pero el tema es que yo recuerdo de gente opinó lo va a decir que con el Internet entonces las empresas llegan a poder reducir sus horas de trabajo o que con el Internet se va a tener tantas mejoras en diseño y desarrollo de productos que ahora por fin se van a poder hacer productos súper baratos porque no hay todo este cuento de la mano de obra enredada y vean como ese argumento sí que lo escuchamos cuando se habla de las inteligencias artificiales, pero sobre todo yo recuerdo que estaba esta promesa de cómo el Internet era una entidad que se iba a autorregular y que a fin de cuentas estaba hecha para que los seres humanos tuviéramos mejores vidas. Y si tenemos mucho más por tener el Internet hoy a comparación de no tenerlo, pero que el argumento sea que estas mejoras vienen del hecho de que existe la tecnología. Yo creo que deja de lado que mucha gente tuvo que trabajar con y a veces contra la tecnología para poder lograr estas cosas que hoy en día decimos que son los beneficios que tenemos porque existe el Internet y me preocupa que eso sí es una esquina de la comunicación que no veo mucho acerca de las inteligencias artificiales. No estamos responsabilizando a las empresas detrás de las inteligencias artificiales por la inteligencia artificial. Hablamos de una entidad mágica que se llama la IA y no estamos considerando que el hecho de que la tecnología exista por su propia cuenta no necesariamente es la mejora, sino de que vamos a tener que trabajar por la mejora usando la tecnología o a veces en contra, igual que cuando llegó el Internet. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Ahorita que están llegando las inteligencias artificiales, yo me siento otra vez como cuando llegó el Internet y me lo estoy gozando un chingo. Interesante, ¿no?